Nada para hablar, solo te vas No puedo entender ¿Por qué me cambiás? Todos me invitan ¿Cómo está, te puede gustar? Farsa medio estúpida Hola amigos, mi nombre es Eugenia Quevedo Quiero agradecerles y mandarle un beso enorme A todos los que forman parte de la radio Los Locos Online Y bueno, muchísimas gracias por el apoyo y el aguante Aguante Córdoba Capital y nos vemos muy prontito si los quieren Besitos, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!